Yo no tengo absolutamente nada en contra de las preferencias sexuales, ¿ahora? Ir a una manifestación, sacar a las tetas, estar en cuero, eso es el feminismo a ultranza. O la de la Von Weiser, el transexual de Von Weiser, que me estaba diciendo a mí cómo usar un tapón. ¿Dónde tú te metes el tapón? ¡Checo! Siguen siendo hombres, nunca van a poder menstruar. Hay dos géneros nada más, dos, hombre y mujer. Lo demás son orientaciones sexuales. Lo demás son orientaciones y preferencias sexuales. Miembro masculino, hacer una vagina y además insertar ovario, útero. Que ahora es Caitlyn Jenner, lo dice. Pero bueno, ya él no estaba compitiendo. No, coño, pero él lo dice que está totalmente en contra porque un hombre, si no ganaste, y lo que estoy viendo es que son tan patéticos los hombres que no ganaste contra un hombre, pero coño, es más fácil ganarle a una mujer, obviamente, porque no tiene testosterona. A mí no me importa cuánta estro... Pero es que además el hombre siempre tiene más fuerza. Ahora, antes que sigamos con este tema que realmente es bastante escabroso. No hay más nada. ¿Te puede gustar un hombre vestido de mujer o una mujer vestida de hombre? Pero al final del día esas cosas son cosplay que tú quieres hacer. Pero lo único que hay es mujer y hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!